Bueno, vamos a conversar de inmediato con Carlos Basombrillo, ex viceministro del Interior. Él ya ha estado aquí en nuestro programa, estamos siempre hablando de seguridad, pero quería también reflexionar con él los ecos, las reacciones sobre la entrevista de, iba a decir de Nadine, Dios mío, del presidente de Yantumales que acaba de ver a Nadine. Y también antes de que ingresara, él ha visto pues las imágenes, ¿no?, que recién se están viendo del embajador ecuatoriano. Carlos, buenas noches, bienvenido al programa. Hola, un gusto estar acá. Bueno, para hacerlo chiquito el tema del embajador, creo que ha sido un pésimo, una pésima conducta y ya pues tiene que retirarse, ¿no? O sea, digamos, el señor hizo todo lo que no debe hacer una persona que tiene una función tan delicada como representar a un país en otro lugar, donde se espera pues una conducta que enaltezca al pueblo que representa, a un pueblo digno y hermano como el ecuatoriano. Y no ha sido así, más bien ha ofendido, ha ofendido parece de palabra a los peruanos en general. ¿Qué habrá dicho, no?, porque la reacción es bien. Dicen que ha dicho cosas racistas, cosas ofensivas. Que ha dicho que estábamos llenos de indígenas, serranos. Y parece ser, de lo que se sabe, es que ya en la segunda parte de la pelea ha llegado a patear a la señorita esta, ¿no? Por más que ella estaba muy ofuscada, creo que una reacción... Si uno se fija bien, la esposa lo lleva, le dice, vámonos, ¿no? Claro, debió irse, claro. Creo que si él hubiera optado por irse, nada de esto hubiera ocurrido. Ahora, y la segunda cosa es, ojo, esto ocurrió el 21 de mayo, o sea, solo cuando se denunció periodísticamente es que él pide disculpas. Si no, nunca las hubiera pedido. Porque si hubiera pedido disculpas de inmediato, de repente otra hubiera sido la situación, ¿no? No, y además pide disculpas a las peruanas y a los peruanos ofendidos, pero en ningún momento pide disculpas a las dos mujeres agredidas, ¿no? Yo creo que, a ver, creo que hay que separar la relación con Ecuador de este incidente. Este señor energúmenos, digamos, hay en todos los países del mundo y se va. Eso es lo que tiene que ocurrir. No puede quedarse, nada más. Ahora, frente, hay quienes dicen, Carlos, bueno, pero si una mujer te tira una cachetada, perdóname, o sea, tampoco vas a reaccionar a periodizados y a patadas, ¿no? Creo que no debe ser el caso. Los hombres somos más fuertes que las mujeres. Por supuesto. Por nuestra naturaleza. Además, nos han enseñado que a las mujeres hay que respetarlas. Creo que es algo que nos ha inculcado en nuestras familias, en nuestra cuna, y es algo que corresponde. Ahora, nadie está libre de que ocurra una barbaridad y le ocurrió a este señor una barbaridad. De repente es un accidente en su conducto, ojalá por él, ¿no? Ojalá no sea un patrón de conducta. Pero ya perdió y lo caballero es que se retire. Que se retire. Sí, porque ya no va a ser bienvenido en ningún coctel, en ningún lado, en ninguna cancillería, ¿no? Y ya siempre va a ser el pegalón, el... Tiene que ir simplemente. Para mí ya no es Río Frío, sino Río Bravo. Y encima se ha pedido a Machuca. O sea, encima ha machucado a la pobre. No, en serio, me da cólera porque... ¿Cómo, cómo él ha debido hacer caso a su esposa? Pero bueno, ya. Bueno, hablemos un poco, Carlos. He estado leyendo con... Hacer como hace Humala. Hacerle caso a su esposa. Humala. Que hoy día ha tomado, ahí ha zanjado los temas que el domingo quedaron pendientes. Nadine, qué bien zanja los temas, ¿no? Es muy comunicativa. Todo parece indicar que ella es la que toma muchas de las decisiones, ¿no? Lo que ha dicho hoy día es, bueno, ya, si esto no cuadra en la cifra, no va. Ella ya lo dijo. Punto. Y cuando ella dice, ya no va. No va. Y esto, esto lo está viendo el canciller. Y esto, bueno, queda más o menos claro cómo son las cosas. Que yo, en este aspecto, se lo digo con toda sinceridad, no le veo nada de malo. Que ella trabaje... O sea, ¿no te sorprende que sea una primera dama, digamos, con carácter, que tenga mucho protagonismo? ¿Qué problema hay? No le veo mayor problema, salvo que me preocupa que estuviese detrás, y sí creo que está detrás, un proyecto político a lo argentino de hacer una sucesión presidencial que tampoco tendría nada de malo si no fuera porque la ley expresa y taxativamente lo prohíbe. No sé si transmito la idea. Sí, claro. No, sí, por supuesto. Si la ley no lo prohibiera, si así estuviera previsto en la Constitución, no hay ningún problema. Tú eres una de las personas, Carlos, y siempre te lo he dicho públicamente, que eres consecuente, que no suele cambiar de discurso, porque hay algunos analistas que van con la marea o con el poder, ¿no? Y desde hace tiempo has estado mostrando esta preocupación. ¿Hay para ti indicios de una reelección tipo Kirchner, tipo encubierta? Yo creo que sí. O sea, creo que hay un... A ver, digamos, hay elementos en positivo, digamos, de cosas que se hacen que lo indican y de cosas que no se hacen que lo indican. Entre las cosas que se hacen hay un cuidadoso trabajo de creación de una imagen pública de líder político en ella. Estamos hablando de eso hace un momento. Ella es la persona que recorre el país, digamos, beneficiándose de todo aquel aspecto de la gestión pública que da réditos políticos. No hay entrega de obras, de cosas positivas, viajes a provincias, etcétera, donde no esté ella. Además, ella siempre aparece en las fotos bonitas y felices. Y se la aleja de toda situación complicada, toda situación difícil. Eso es un lado, digamos, de lo positivo, positivo en el sentido de la acción. Y en el sentido de la inacción, por una razón muy concreta, todo esto acabaría en el momento en que ambos digan, señores, no, de ninguna manera. Bueno, pero en la entrevista, Ollantumala ya lo dijo enfáticamente, que él no va a zanjar el tema porque lo planteó la oposición, porque lo plantearon los periodistas y que ellos prácticamente no se han dicho sufran. Porque yo ni siquiera lo voy a zanjar, no voy a decir. Y es un elemento distractor. Claro. Todavía, claro, todos todavía. Ahora, entonces, no se diga que las sospechas que hay de que esto sigue así son generadas por la opinión pública, por los periodistas, por los partidos políticos, sino son generadas por ellos. Yo te insisto. Pero, ellos dicen que este es un tema distractor, ¿no es cierto? Sí, claro. Que, por ejemplo, distrae... Generado además no por ellos, sino por sus rivales, que le tienen miedo a nadie. Sigamos el razonamiento. Esto distrae de la discusión de temas como los indultos... Serios. ...curos que le dieron el gobierno de García. ¿Los llamados narcoindultos? Sí, claro, que distrae. Distrae la atención, por supuesto. Ahora, ellos podrían sacar el tema de la discusión y nos permitirían concentrarnos en los narcoindultos. Si oían Tomala el domingo hubiera dicho, miren, señores, acá el señor García ha inventado que mi esposa quiere ser presidente. Señores, no, mi esposa no va a ser presidente. ¿Saben por qué no va a ser presidente? Porque la ley no lo permite. Y nosotros no estamos acá por interpretaciones auténticas como los fujiburistas. Así que esténse tranquilos porque mi esposa va a trabajar conmigo, va a tener mucho protagonismo, pero no quiere ser presidente. Es un zanjado. Asunto zanjado y además todos nos callamos la boca. No hay más que hablar. Y ahí sí vamos a discutir los narcoindultos, vamos a discutir todo. No, y vamos a discutir cómo está la proinversión, cómo está el terreno de la pesca, la minería. La seguridad ciudadana, los hospitales, la educación, lo que sea. Pero si ellos siguen colocando el tema, ellos son los que generan este asunto. Entonces no nos digan que este es un tema que se genera desde la sociedad o desde la oposición, de lo que sea, un asunto político para engañar un poco a la opinión pública. Es al revés. Ellos mantienen este tema allí porque no quieren zanjar con algo que todos tenemos preocupación, que muchos tenemos preocupación de que se esté haciendo. Ahora, nos preocupa y tengo que ir a la pausa, a nuestra primera pausa, Carlos. Y te quería preguntar en el terreno de la ética, ¿no es cierto? Porque políticamente, claro, le conviene a él un agente distractor, como es su propia esposa, todo el mundo está concentrado en ella. A veces digo, ya no deberíamos hablar de ella, pero es inevitable porque siempre sale, siempre declara, en fin, ¿no? En el terreno ético, mi pregunta va por el lado de que me pareció inadecuado que nuestro presidente tomara con broma, con risa, el tema de la reelección y del sufrimiento peruano porque, Carlos, nosotros somos una sociedad que ha vivido demasiadas dictaduras militares y que por primera vez, en 20 años, estamos viviendo alternancia ya 15 años seguidos. O sea, no es un tema de chiste ni de broma. Y no somos reclutas a los cuales se nos puede decir, sufran, sufran reclutas. Nosotros somos ciudadanos de este país que tenemos derecho a que nuestro presidente hable con claridad sobre los grandes temas nacionales. A que nos dé explicaciones. Un tema nacional hoy día de preocupación para el 82% de los peruanos que creen que la señora va a postular, más allá de que muchos simpaticen con ella, a mí me parece simpática y inteligente, es otra discusión. Así es. Es que nos digan claramente cuáles son sus planes al respecto y que nos aclaren nuestras dudas. Ese es un derecho que tenemos, no es un favor que nos está haciendo. ¿Te parece entonces que en su última intervención, Ollantumala se comportó como un militar que dicen, acaten sin dudas ni murmuraciones lo que yo digo? Algo así, ¿no? Más o menos. Vamos a ir a la pausa. Y hablemos también de lo que comentó sobre el indulto. Te quiero hacer varias preguntas también. Con todo gusto. Políticas y éticas sobre todo lo que ha dicho. Dicho sepas, hoy día Kenji Fujimori ha dicho que está dispuesto a ir a hablar con el presidente Ollantumala sobre el indulto de su padre, pero hay que aclararle a Kenji que Ollanta también le ha dicho que la familia puede ir una vez que reciba el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. ¿Cuándo lo va a recibir? Eso creo que ni Dios lo sabe. En serio, porque hasta ahora no se sabe cuándo, cómo, dónde y por qué se lo darán. En fin, ya regresamos.